El horóscopo dice que voy a perder mi popularidad. Seguro que ya me están bajando los seguidores. Tengo que hacer algo. Venga, Lady, no hagas caso al horóscopo. Buenos días, futuros talentos. ¿Preparados para disfrutar de vuestros talleres favoritos? Nada de móviles ni fiestas nocturnas. Están prohibidos. ¡Eso es! Daré una super fiesta para no perder mi popularidad. ¡Esta noche, fiesta! ¡Sí, fiesta! Los del campus me adorarán. ¡Ey, Daisy! ¡Ey, Daisy! Sí, te estoy deseando ir. ¡Ey, Shaq! ¿Vas a ir a la fiesta? Oh, esa fiesta... Paso, tengo algo más importante. Hoy quiero invitar a Daisy a tomar un helado. Podríamos ir los tres y luego te inventas una excusa para irte y nos dejas solos. Es que yo prefiero ir a la fiesta, pero... Oye, Daisy, ¿te apetece tomar un helado conmigo? Daisy, necesito que vengas a cantar a mi fiesta hoy. Pero, ¿quién quiere ir a esa fiesta tan aburrida pudiendo...? ¿Aburrida? ¿Mi fiesta? Tranquila, Lady. Puedes contar conmigo. Vamos a avisar a todo el mundo. Y vosotros dos, ni se os ocurra, venid. ¡Un momento! Quería decir que es... ¡Jolín! Yo quería ir. Así que una fiesta, ¿eh? Esta es la mía. Haré que esa fiesta sea un desastre. Reinará la oscuridad. Hora de acostarse. Y recordad, nada de fiestas están prohibidas. Voy a quedarme aquí sentada, baby. Venga, Jack. A lo mejor si te disculpas nos dejan entrar en la fiesta. ¿Qué hacéis aquí? ¿No era una fiesta tan aburrida? Ah, Jack tiene algo que decirte. ¿Jack? Sí, es una fiesta aburrida, pero está Daisy... ¿Aburrida? Lo que tienes es envidia de mi mega fiesta. Él solo quería disculparse. Pues hasta que pida perdón. Jack no está invitado. ¿Envidia? Haremos nuestra propia fiesta y será mejor que la tuya. Y... Eso ya lo veremos. ¿Qué le pasa a Jack? Nada. ¿Listas para divertiros? ¡Sí! ¡Una cámara! ¿Me la dejas? ¡Claro! También he traído mi kit de bromas. Daisy, ¿una foto? Parece que la fiesta de los chicos se sale. ¡Ey! ¿Por qué no vamos? Ni hablar. Ninguna fiesta será más divertida que esta. ¡Cony, sube la música! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué buena pinta, Connie! No sé si probaré el de chocolate o el de fresa. Este. Creo que voy a tener que animar la fiesta. ¡Sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Que esto no pare! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Y eso va! ¡Oh, oh! ¡Dimmy! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no he sido yo! Seguro que ha sido Crystal con sus bromas. ¿Yo? Da igual, no ha sido para tanto. Nos lo estábamos pasando bien y has tenido que estropearlo. ¡Pero si yo no he sido! ¡Ya, claro! ¡Venga, chicas! ¡Vais a festiviar la fiesta! ¿Me estás llamando mentirosa? ¿Puede? Pues me voy a la otra fiesta. ¡Cristal, no! ¡Me encanta! Ya verás, vendrán enseguida. Simulemos luces de disco con esta linterna. ¿Qué pasa? ¡Arréglalo! ¡Vale, vale! Tranquilo. ¡Ay, podemos ir ya a la fiesta! Espera, se acerca una luz. Igual es Daisy. ¡Vamos! ¡Ah, estás aquí! Venga, no te lo tomes a mal. Seguro que Crystal solo quería animar la fiesta. ¡Mira! ¿Eh? Parece que alguien metió un pastel en la trompeta. Entonces, no fue culpa de Crystal. Voy a por ella. ¡Crystal, perdona! Sé que no fuiste tú. Alguien metió el pastel en la trompeta. ¿Alguien? Hay que contárselo al resto. Me siento débil. Aquí pasa algo. ¡Ah, eso es! Despertaré a mis Colette y las expulsará a todas para la fiesta. ¡Ve tú! ¿Eh? ¡Quién seas! Podrás arruinar nuestra fiesta, pero nunca podrás arruinar nuestra amistad. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas. ¡Oh, salud! ¡No! ¡Oh! ¡Volveré! ¿Qué ha sido esto? ¿Y quién es esa mujer? Creo que al unirnos, la fuerza de nuestra amistad ha activado el poder de los collares. ¿Qué? No estaba dormida. No estaba dormida. ¿Qué hacéis aquí? Le hemos traído un almohadón para que esté cómoda. ¡Oh, muy bien! ¡Así te queda genial! Parece que no lo estás pasando tan mal. Vale, tenías razón. Tu fiesta es una pasada. ¡Eh, mira! La fiesta ha sido todo un éxito. Nivel de popularidad al 100%. Bueno, Shaq, ¿quieres que vayamos a tomar un helado juntos? Uy. ¡Ah, va a tomar! ¡Gracias!